¡Horror en Gaza tras bombardeo israelí! Más de 100 muertos deja ataque a colegio donde se refugiaban civiles. El colegio Altavien y la mezquita cercana, utilizadas como refugio por civiles palestinos en Gaza. Fueron destruidas en un bombardeo israelí, dejando al menos 100 muertos, según autoridades locales. El colegio albergaba a 250 desplazados, principalmente mujeres y niños, y los residentes afirman que no hubo advertencia previa del ataque. El ejército israelí afirmó que tanto el colegio como la mezquita servían de instalaciones militares para Hamas y la jihad islámica y eran usados para perpetrar atentados terroristas. El portavoz de la agencia de defensa civil, Mahmoud Basal, informó de varios bombardeos que dejaron decenas de heridos, algunos en cuidados intensivos, además de cuerpos sin identificar y personas desaparecidas. Gracias por ver el video.